Lo que tengo lo llevo conmigo en esta absurda bolsa y en este absurdo cuerpo Lo que quiero es estar siempre tan lejos, quizá al final de este absurdo camino A veces cuando el sol se va, tiñendo de violeta la esquina del mar Comprendo que nunca tuve nada y que muy probablemente nunca lo tendré Uh, 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 solo el beso de tu voz en el alma Uh, 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 y el perfume era tu cuerpo a mi alrededor Me siento tan solo, no sé en qué dirección correr Como un pájaro raro que llegó al festín de los monos Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar Llévame aire tibio y azul y abandóname colgado de tu luz En tu luz brillante de cuchillo adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar A veces cuando asoma el sol llenando de diamantes la quietud del mar Me doy cuenta de que siempre fue así, siempre estuve solo y siempre lo estaré Uh, 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 cuántas veces soñando despierto Uh, 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 creo verte entre la multitud En algún lugar alguien debería escribir Que este mundo no es más que un enorme piedra redonda Me siento tan solo que no sé en qué dirección correr Como un pájaro raro que llegó al festín de los monos Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar Llévame aire tibio y azul y abandóname colgado de tu luz Y en tu luz brillante de cuchillo adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino hasta donde nadie nos pueda encontrar Llévame aire del camino hasta donde nadie nos pueda encontrar